En primer lugar, es un gran gusto volver a estar en Arequipa. Es una ciudad hermosa y un lugar donde siempre me he sentido como en casa. Es un gusto también poder estar con ustedes y ver el trabajo que ha sido realizado en el Hospital Honorio Delgado para remozar sus instalaciones luego de más de 30 años que permaneciera sin mantenerse como era adecuado. Y ahora vemos la remodelación que permite ampliar sus servicios de salud a todos los ciudadanos, no solo de Arequipa, sino de... Hemos traído cinco equipos completos de camas de unidades de cuidados intensivos para este Hospital Honorio Delgado y otros cinco, señor Gobernador, que irán al Hospital Goyonechi. Asimismo, en términos de oxígeno, a partir del convenio que firmamos con Saldo en Perú, Arequipa recibirá 650 toneladas de oxígeno en tres meses, lo que equivale aproximadamente a unos 50.375 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos cada uno. Hasta el momento ya se ha recibido alrededor del 30% de esa donación que hemos arreglado. Además de eso, el convenio que firmamos con Saldo sirvió de ejemplo y estímulo para trabajar con el sector de una manera muy intensa. En unos minutos se da entrega de una planta de oxígeno que se distribuirá por toda la región, empezando por Islay. Esta planta de oxígeno móvil produce 10.60 balones de oxígeno mensuales y, como dije, recorrerá toda la región para asegurar que no solo en la capital, sino en toda la región, se dispone de oxígeno para que todos los centros de salud y hospitales puedan atender a las personas que necesitan respirar por haber sufrido esta pandemia. Este esquema que tenemos de colaboración con el sector privado es algo nuevo. El gobierno de transición y emergencia lo que ha hecho es establecer una nueva relación con el sector privado de colaboración y acuerdos mutuos y de convergencia de intereses. De tal forma de canalizar las actividades del sector privado y su colaboración a aquellos aspectos en los cuales el sector privado puede apoyar efectivamente y ver la manera que en el futuro, cuando cambien las condiciones, por ejemplo, para la provisión de vacunas, pueda participar. De tal forma de establecer, por decirlo así, un calendario de formas de cooperación con el sector privado. En el tema de vacunas, sabemos todos que este es el problema principal que tenemos en la actualidad. El mundo tiene una escasez de vacunas en este momento. Se anticipa que hacia fines de años el mundo podrá, las diferentes plantas, sobre todo en países más avanzados, desde el punto de vista de biotecnología y desde el punto de vista de producción de material biológico, estos países podrán a fin de año producir lo suficiente para abastecer a todas las necesidades en las diversas partes del mundo. Pero entre ahora y en ese momento, tenemos una escasez muy, muy grande y el gobierno de transición de emergencia está negociando de una manera muy activa y muy intensa. Ya concretamos 48 millones de dosis que alcanzan para vacunar a los 24 millones de peruanos adultos mayores de 18 años. Y lo que estamos haciendo ahora es asegurar aún más dosis, sobre todo para hacer que ya vengan antes del plazo que había sido concertado con los proveedores de estos 48 millones de dosis. Esta situación tan, tan difícil nos afecta no solo a Perú, sino a todos los países en desarrollo y desde el gobierno estamos haciendo gestiones para trabajar de manera conjunta con otros países y ver cómo mejorar la provisión de vacunas a los países como los nueve. Con esta limitación inicial de vacunas, hemos tenido que establecer un orden. El primer grupo en ser vacunado ha sido aquellos que están en la primera línea de defensa contra el COVID, sobre todo el personal médico como los que trabajan en este hospital Honorio Delgado. Ya hemos avanzado a más del 70, 75% en la vacunación de este personal y esperamos completar esto a fines de abril, de tal forma que todos estén vacunados. Lo hemos seguido con el grupo de Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, seguirán los bomberos y, al mismo tiempo, porque hemos constatado muy claramente que la mayoría de las defunciones se han producido en adultos mayores, hemos dado prioridad al grupo de adultos mayores y estamos avanzando de manera continua y progresiva a medida que van llegando las vacunas. En este sentido, seremos realmente muy rigurosos y muy rígidos en evitar que se salten la cola, por decirlo así, aquellos que no están en la secuencia y el orden que se ha establecido para la vacunación. El Ministerio de Salud viene haciendo las gestiones necesarias con la Procuraduría, de tal manera de evitar que estas situaciones que, desgraciadamente, hemos visto se han producido recientemente. Lo más importante es darle la seguridad a la ciudadanía que las medidas que está tomando el gobierno de transición y emergencia están pensadas para asegurar de que a fin de año tengamos todas las vacunas necesarias para la población. dejaremos al gobierno que sea elegido libremente el 11 y el abril y el 6 de junio, en caso de que haya segunda vuelta, todo listo de acá hasta fin de año para que puedan continuar sin pausa esta tarea de salvar las vidas de peruanos y peruanas. Pero mientras nos llegan las vacunas a todos, tenemos que mantener la guardia muy en alto. No podemos bajar la guardia. Tenemos que tener cuidado con la distancia física que tenemos que establecer. Debemos usar la mascarilla. Debemos tener el alcohol para limpiarnos las manos o lavarnos las manos con toda frecuencia. Debemos evitar aglomeraciones. En este sentido, las medidas que ha tomado el gobierno son precisamente para evitar aglomeraciones y asegurar que, a pesar que nos encontramos todavía en un punto crítico de la segunda ola, no aumente el número de contagiados, de fallecidos, y asegurar que no solo nos mantengamos, sino que bajemos paulatinamente. Dependerá del comportamiento de los ciudadanos. Desde el gobierno estamos haciendo todo lo posible para evitar los estragos y reducir los estragos de la pandemia. Muchísimas gracias por el esfuerzo que ha hecho el señor gobernador. Muchísimas gracias a los ministros. Muchísimas gracias al director del Hospital Honorio Delgado y a todos los hospitales de la región de Arequipa que atienden no solo a esta región, sino también dan servicios a todo el sur del país. Muchas gracias, señores. Gracias. 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 Gracias.